Esta es la comunidad de Loma Bonita, un ejido que se formó apenas hace 50 años con familias provenientes de otros estados. Para ellos, la selva pasó de ser un lugar inhóspito a su hogar. Un paisaje que se ha transformado de selva a un mosaico de tierras agrícolas, donde los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad afectan cada vez más la vida en la región. Para encontrar alternativas que resguarden el equilibrio ambiental, tenemos que trabajar con distintas perspectivas. Agricultores, cocineras, creativos e investigadores nos hemos unido a compartir conocimientos alrededor de la cocina. Una cocina laboratorio será el espacio que propicie estos encuentros. Desde el 2019 hemos trabajado con la comunidad de Loma Bonita en la construcción de un espacio comunitario, un lugar para encuentros transdisciplinarios y colectivos en torno al paisaje alimentario. En tres años de procesos colectivos, hemos construido un sistema agroforestal donde la cocina laboratorio estará al centro. Imaginamos un espacio flexible y adaptativo que responda a las necesidades locales, donde se alberguen residencias, intercambios, comilonas y un laboratorio para la producción local. Una incubadora de prácticas alternativas para cuidar del paisaje, la biodiversidad y a quienes comemos de él. Una cocina donde la comida es nuestro lenguaje en común. Si pudieras ponerle humo a la casa como tal en determinados tiempos, salirte de la casa y meterle mucho humo, con eso lo estás protegido. Habitantes de Loma Bonita, Comunal y Cocina Colaboratorio, nos hemos unido en un proceso participativo para la autoproducción de una cocina laboratorio. El eje de este proyecto es la participación activa, la cual entendemos como el derecho colectivo de diseñar, adecuándonos al contexto socioecológico del lugar. Un proceso que se apoya en técnicas, herramientas y pedagogías que posibilitan la reflexión, la toma de decisiones y la generación de acuerdos. Como parte del proceso colectivo de producción, hemos generado diseños que se evalúan en sesiones abiertas. Dibujamos el proyecto elegido a escala real uno a uno, mapeamos la parcela para imaginar el proyecto en el sitio y aprendemos de las prácticas tradicionales de construcción. Estos momentos de interaprendizaje nos ayudarán a diseñar una cocina común que abone a la transformación social a través de la creatividad colectiva. ¡Vámonos, vámonos, vámonos!